Gustavo Fernández, entrenador de estudiante, con los recuerdos de flor de piel. Por un lado, por haber jugado en Boca, y por el otro, por volver a ser protagonista de estudiantes. Sí, dos equipos que han marcado mucho, tanto Boca y especialmente Ola Barría, han sido la parte más intensa que tuvo mi carrera, y eso no se olvida nunca. ¿De Boca de especial? ¿Sos de Boca? No, soy de River, pero, además, tuve mis problemas cuando te llegué, porque, viste todo este tema de la broca, soy de River, así que imagínate, cuando se enteró la barra que era de River, tuve que hacer un esfuerzo extra dentro de la cancha para poder minimizar eso. Bueno, pero sos estudiante, el presente no había estudiante. Sí, estudiante. ¿Cómo viste el equipo? Hace poco que están preparándose y en un rival de jerarquía. Sí, en realidad está bueno enfrentarse con equipos importantes, porque, en general, te lleva la concentración un poquito más alta y más constante, porque sabes que no podés aflojar en ningún momento. De hecho, se viva en el partido, que cuando abroja un poquito, se viva en 10 puntos. Un equipo como Boca, que tiene jugadores importantes. Y después, la sensación en general es buena. Me gustó, teniendo en cuenta lo poco que habíamos hecho básquet de 5 contra 5, y teniendo en cuenta que todavía no se conocen los chicos, ni yo a ellos. La idea es armar una identidad y dentro de eso tengo una conformidad. Te dio lo que esperaba el equipo y pudiste ensayar muchas variantes. Sí, sí, muy conforme con los chicos que vinieron de atrás, los juveniles, Mardugli. Me parece que dar una mano muy importante era la idea. Pero más allá de eso, en general, bien, me encantó Rodrigo como jugó, y cada uno fue encontrando y se está amoldando ellos a un rol que naturalmente lo va a poner el equipo ahí. No hace falta ni hablarlo, pero bien, buena sensación. Si lo tendrías que clasificar o calificar a los estudiantes en el TNA, ¿qué apodo le daría o a qué va a jugar? ¿Cómo va a ser el equipo? No, yo calculo que mi idea es, por ahí, ser un poquito más agresivo defensivamente, y correr un poquito más la cancha, que acá no se pudo, ni Boca ni nosotros, solamente con errores se han hecho jugadas de contragolpe. Pero la idea es eso, levantar un poquito el nivel de agresividad en esos dos sentidos, defensivo y en el contragolpe. Lo otro tiene que ser un equipo, tiene que contrar un equipo, que cuando no llegue a un juego rápido sea inteligente de jugar. Y hubo un momento en el cual acciones se cumplieron, los roles estuvieron bien marcados, llegó la pelota donde tenía que llegar. Los porcentajes pueden haber sido malos, pero no era mi interés que fueran así, sino de cómo se tiraban, de cómo llegábamos al tiro, ofensivamente. Y defensivamente, el tema está en seguir trabajando, en seguir con lo que se lo sé, en saber cuándo tirar una defensa y cuándo no, porque yo estoy dando mis ideas, pero quiero también a un jugador que piense dentro de la cancha y que analice qué es lo que está pasando y favorecerlo en ese sentido, de ampliarse como jugador, no ser un robot y tener una especie de análisis sobre eso. Pero bueno, más allá de eso, vuelvo a decir, la sensación es buena y me voy tranquilo. Eso que decís los jugadores está bueno. Los juveniles que pudieron actuar, Broncali y Galardo, bien. Sí, bien, me encantaron los dos. Nacho, hay un montón de cosas que hay que trabajar, igual que Toki, pero un chico que recibió mucho en el juego interior, que no me lo imaginaba así, me lo imaginaba más haciendo cortina o pick and roll. Y al contrario de eso, ha recibido, ha sacado pau. Defensivamente, conozco su característica, pero pretendo un poco más de movilidad, porque tiene que ser ese chico que traiga un poco más de movilidad dentro de ese puesto. Pero bien, me gustó mucho lo que viene. El lunes Peñarol, otro linda Rueda. Totalmente, sí, no andamos con chicas, arrancamos bien duro los dos partidos. Pero, bien, te digo, vuelvo a repetir, para mí hay algo que es difícil de trabajar, que es la concentración. Entonces, solo están obligados a hacerlo en este tipo de partidos. Espero que esto sirva para que se hace una costumbre, y cuando te toque un rival un poco menos bote, con menos fuerza, esa concentración no baja y ya tenga un parámetro alto. Gracias. Le doy todo por tu tiempo. Gracias a ustedes.